Malena Su corazón a Yuyo de su burro vio Su voz tal fuma Malena tiene pena De bandoneón tal vez Allá en la infancia Su voz de alombra Todo ese tono oscuro Me callejó O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene pena De bandoneón Tu canción Tiene el frío Del último encuentro Tu canción Se hace amarga La sal del recuerdo Yo no sé Si tu voz Es la flor de una pera Solo sé Que al rumor De tus tacos Malena Te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos Tus manos Dos palomas Que sienten frío Tus venas Tienen sangre De bandoneón Tus tangos Son criaturas Abandonadas Que cruzan Sobre el barro Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la canción Malena canta el tango Con voz de quebrada Malena tiene pena Hay de bandoneón Vamos ahí Vamos ahí Va queriendo Va queriendo Gracias